Es verdad. Te adoro. Está bien. Estoy listo. Es fácil. Estoy seguro. Tú eres lindo. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Es para mí. Es para mí. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Voy a la playa. Voy a la playa. Es gracioso. Es gracioso. Es caro. Es caro. Perdón. Perdón. Esto es una locura. Esto es una locura. Estoy ahí. Estoy ahí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy contenta. Es fácil. Es fácil. Es útil. Es útil. Es útil. Es útil. Es útil. Estoy disponible. Estoy disponible. Estoy disponible. Es genial. Es genial. Es genial. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Es aquí. Es aquí. Es raro Es raro ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Seguro Seguro ¿Estás serio? ¿Estás serio? Es bueno Es bueno Es pequeño Es pequeño Eres fuerte Eres fuerte Perfecto Perfecto Estoy confundido Estoy confundido Estoy confundido Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Eres rápida Eres rápida Es importante Es importante Es importante Es importante Es justo Es justo Yo estoy impaciente Yo estoy impaciente Yo estoy impaciente Es para ellos Es para ellos Eres graciosa Eres graciosa Eres graciosa Eres graciosa Eres graciosa Es para mañana Es mañana Es para mañana Es para mañana Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Es aburrido Es aburrido Es aburrido Eres lento Eres lento Eres lento Eres lento Es para mí Es para mí Estoy con ella Estoy con ella Es para nosotros Es para nosotros Tú estás en forma Tú estás en forma Es peligroso Es peligroso Estoy en el camino Estoy en el camino Estoy en el camino Está muy bien Está muy bien Eres amable Eres amable Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Yo estoy aquí para ti Yo estoy aquí para ti Es para más tarde Es para más tarde Es para más tarde ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Es muy caro Es muy caro Es muy caro Es muy caro Estoy con él Estoy con él Es por ahora Es por ahora Es por ahora Es por ahora Llegué temprano Llegué temprano Llegué temprano ¿Estás contento? ¿Estás contento? Es demasiado fácil Es demasiado fácil Es demasiado fácil Estoy en casa Estoy en casa Voy al cine Voy al cine Me gusta comer papas fritas Me gusta comer papas fritas Te ves cansado Te ves cansado La puerta está abierta La puerta está abierta Tengo una cita mañana Tengo una cita mañana Tomo una ducha Tomo una ducha ¿Me prestas tu libro? ¿Me prestas tu libro? Me gusta beberte Me gusta beberte Voy al médico Voy al médico El gato está en el sofá El gato está en el sofá Yo veo la televisión Yo veo la televisión Ella tiene cabello rubio Ella tiene cabello rubio Compré leche Compré leche Compré leche Ya es tarde Ya es tarde Tú tienes suerte Tú tienes suerte Tú tienes suerte Voy a hacer las compras Voy a hacer las compras Me gusta la pizza Me gusta la pizza Tomo el autobús Tomo el autobús ¿Vas a venir a la fiesta? ¿Vas a venir a la fiesta? Leí un libro interesante Leí un libro interesante Leí un libro interesante La música está alta La música está alta Voy a hacer deporte Voy a hacer deporte Olvidé mis llaves Olvidé mis llaves ¿Has visto mi teléfono? ¿Has visto mi teléfono? Me gustan los gatos Me gustan los gatos Hay ruido afuera Hay ruido afuera Tengo un problema de salud Tengo un problema de salud Tienes un coche precioso Tienes un coche precioso Me gustan los perros Me gustan los perros Hace calor hoy Hace calor hoy Me gustan los perros Gracias por ver el video.